¡Ellos decían que todo cambiaría! ¡Mentira, mentira, la misma porquería! ¡Aplausos! 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 ¡No claudiquemos en esta lucha, señores! ¡Labor social, foros, conversatorios! De esa forma es como nosotros apoyamos a la sociedad. Pero yo no tengo ninguna relación con ningún partido político. No estoy ni con los nacionalistas, ni con los protestistas, ni con los terroristas. La única razón por la que yo estoy acá es para, con ustedes, levantar mi voz de protesta y decir, quiero un mejor Congreso. Esa es mi declaración y yo no tengo que ver nada con los políticos si me interesa por el momento. Y más adelante. Yo soy Mariela Mesa Ponce. Yo creé el grupo en Facebook, que se llama María Kifa Leicción a la Repartija. Y gracias a que me contacten con el colectivo Noa Keiko, que son todos los que están en Facebook, seguro lo conocen. Ellos son, bueno, él, que es el administrador, lo publicó y gracias a eso se pudo compartir y difundir. Y realmente yo no me estaré pensando en ningún partido político, no porque yo estoy en ninguna asociación. Lo más importante para mí es difundir el mensaje de que estamos vigilantes, estamos informados, estamos atentos y somos conscientes de los principios. Porque hay mucha gente que no sabe, para pronto en las calles, que no saben lo que está pasando. Los que estamos acá sí sabemos, sí estamos informados y vamos a hacernos escuchar. Hay un montón de gente que no sabe, hay un montón de gente que sabe un poco, entonces que les cuenten un poco la historia y así hay más cantidad de gente que se une a esta agrupación o a esta vigilia. Vamos a hacer más cosas. Traer cartulinas, traer plumones para trabajar. No hay que mostrar nuestros carteles porque la gente que pasa no sabe de qué estamos hablando. Y si alguien pregunta, explicarle con toda la paciencia. El jueves también estuvimos acá y había personas que no sabían nada, entonces algunas personas se van a tardar explicándoles 15 minutos, a otras va a ser muy rápido. Paciencia y concientizar. ¡Congreso corrupto de fuerza nacional! ¡Congreso corrupto de fuerza nacional! ¡Democracia sí, revaniga y no! ¡Democracia sí, revaniga y no! ¡Pueblo, pueblo, escucha, únete a la lucha! ¡No más indiferencia! ¡Haz la diferencia! ¡No más indiferencia! ¡Haz la diferencia! ¡No más indiferencia! ¡Haz la diferencia! ¡Acúpé a la niña! ¡Acúpé a la calle! ¡Acúpé, toma la calle! ¡Acúpé, toma la calle! ¡Acúpé, toma la calle! ¡Congreso corrupto de fuerza nacional! Congreso, corrupto, defensa nacional